Por ejemplo, Alice, yo siempre digo que puedo cobrar 5 o 6 millones de pesos y no lo damos, o sea... Ah, yo siempre digo lo mismo, a Balvin, yo tengo una anécdota con Balvin, nos habíamos conocido, yo todavía era de Los Gigantes, y pues yo siempre quería que él, pues yo siempre lo promocionaba, porque era el único aquí que le estaba metiendo al reggaetón. Entonces yo decía, no, yo conozco a Balvin, el reggaetonero, el mono está metiendo, suena cabrón, tal. Ah, sí, ¿cuánto cobra? Una fisa privada del cumpleaños del hijo de una amiga. Y entonces yo le llamo a Balvin, papi, ¿cuánto estás cobrando? Me dijo, papi, para vos, mi negro, para vos, 7 millones. Entonces yo le dije, bueno, yo ya digo, ya, no es para mí, pero yo ya doy la razón. Entonces yo le digo, vale 7. Entonces me dijo, ah, 7, listo. Y yo no lo llamé a decirle nada, y el tipo hizo el seguimiento de la cotidiana. Y me volví a llamar como a la media hora. Niño, se lo dejo en 6, pero de 1. Papi dijo, en el ojo 0. O sea, por eso yo respeto tanto a Balvin, a todos los artistas, porque esto no es fácil. No, no, Balvin estaba pegado con un montón de canciones. Cobraba 15 millones, 20. Y ahora mismo los pelados se pegan con un tema y les dan 20 mil dólares. Un tema o dos temas. No, papi, eso vale 15 mil dólares. Ah, sí, está cool. Y no me molesta eso. Y a mí no me molesta eso. La industria tiene que siempre ir para arriba. Y eso abre la posibilidad de que los artistas que están más pequeños puedan cobrar un poco más. Y bien. Y bien.